Terminados los arcos que son abarcados en el anime de Chainsaw Man, se da al fin a un primer acto lleno de salvajismo y elementos slasher y trágicos, con un tono que va desde la ligereza de un humor verde y satírico hasta un tono serio y enfatizando en la naturaleza de este mundo podrido desde la raíz. Hasta ahora, Denji se ha dedicado a realizar los trabajos que le han sido asignados por su superior sin rechistar ni pensar en las consecuencias o en su propia dignidad. Después de todo, ha aceptado ser un perro de Machima, pero la realidad le sobreviene, quiera o no, de todas formas, y lo hace en la forma más inesperada e impredecible. Una joven y simple muchacha, parecida a él, de una actitud rebelde y extrovertida, cuya mirada penetra todo aquello que aparenta ser y pretende ocultar. La llegada de Reze a la vida de Denji marca un punto de inflexión en la obra, un hueco que nunca podrá ser llenado. Un amor fugaz y confuso, cuyas verdaderas intenciones nunca quedarán claras para el protagonista. El arco comienza con una cita entre Machima y Denji. La idea es distinta a lo que alguien tan inexperto como Denji esperaría de una salida. Simplemente ver películas todo el día hasta que alguna, eventualmente, acabe cambiándoles la vida. En cierto sentido, se encuentra forzado a hacer algo que realmente no desea. Spoilers. Esta cita con Machima se repite en la segunda parte, esta vez con Asa. Nadie ve por Denji mismo, sino por lo que almacena en su interior. Por ello, no les interesa si la pasa bien o mal en la cita. Las malas películas se suceden unas a otras, y pese a la inquietud de uno y la tensión expectante de la otra, el aburrimiento es notorio. Hasta que, en la última película, logran encontrar aquella pieza audiovisual que nunca serán capaces de olvidar. Denji se tapa y avergüenza, creyendo que las lágrimas por aquella escena cualquiera le harán quedar en ridículo con Machima. Pero, al fijar su mirada en ella, la encuentra absorta e hipnotizada por la escena, dejando caer sus lágrimas sin pudor alguno. Hecho que le hace calmarse y disfrutar la película. Spoilers. Estas lágrimas de Machima se deben a su deseo de formar vínculos de igualdad con el resto. Lo que hace que broten las lágrimas de ambos es un gesto que se viene repitiendo desde los primeros compases de la obra, y que representa el mayor símbolo de igualdad que puede existir. Un abrazo. El que Denji le da a Pochita, y que vuelve, a su vez, de Machima a Denji. Terminada la película y al salir de la sala, logran encontrarse con una realidad nueva. Aquella verdad oculta de la vida que solo una buena historia es capaz de sacar a la superficie. Entonces, Denji le pregunta a Machima algo que se viene planteando al ser incapaz de sentir emociones humanas desde que su corazón es el de un demonio. ¿Crees que tengo corazón? Y Machima aprovecha, en uno de sus habituales y sorpresivos gestos de acercamiento inesperado, a darle una respuesta cálida. Un refuerzo positivo para entrenar a su perro y que sea obediente. Spoilers. Denji no lo sabe aquí, pero lo que Machima ansía es el corazón del motosierra. Por ello, se abalanza gustosa sobre su pecho a escuchar los latidos de su ídolo. La mirada hipnótica de aquellas pupilas en espiral engatusa a Denji. Pero realmente se ubica constantemente en un valle inquietante. Esos ojos no le ven ni ahora, ni antes, ni en el futuro. Ven lo que se encuentra en su interior. Ansían y resienten ese vínculo de igualdad que él encontró de forma natural. Más tarde, Denji se encuentra caminando tranquilamente por la calle. El encuentro con su mujer soñada le llena de positividad y esperanza sobre su corazón. Mientras que, irónicamente, se mete una flor a la boca en un cómico y desagradable gesto de falta de educación. Además de ser hilarante, sirve a forma de dar a entender lo desconectado que está Denji de ser una persona común. Jameson Mann muchas veces hace esto. Utiliza el humor para relatar situaciones más tristes con sutileza. Los sentimientos de confusión se han disipado y solo una conveniente certeza le queda. Su corazón le pertenece a Makima. Denji solo puede pensar en ella. Es la que, en sus momentos más bajos, le ha consolado. Hace que desaparezca su fastidio. Que relacione las cosas buenas con ella. Jura nunca enamorarse de otra persona. Pero la dulce ironía interrumpe su fiel juramento, forzándole a encerrarse en una cabina telefónica por la lluvia. Y, en otra de esas extrañas y sutiles casualidades, se encuentra con su perdición disfrazada en forma femenina. Quien le hará romper todo lo establecido en su vida. Y traerá de vuelta aquella confusión que Makima despejó. Al verla llorar por su perro muerto, decide regalarle la flor que se tragó hace un rato como si fuera un truco de magia. Un gesto que, en su inocencia, Denji es incapaz de ver el disgusto que provoca. Aquella flor que le dieron por su buen corazón es la misma que le entrega a Reze. Pero, pese al desagrado que pueda provocar, Reze recibe sonrojada y con gentil sutileza el regalo que le ofrece. Mirándole con ojos amables y agradecidos. Desde un principio, no le juzga, no le exige, solo le acepta. Si Makima, pese a su fija mirada hipnótica, parecía nunca mirarle, Reze es todo lo contrario. Desde un principio, le mira atentamente, no solo a su corazón, sino a él mismo. Acepta su flor con gusto, viendo solo la intención y no el gesto. Luego de esta primera impresión que deja anonadado a Denji, ella le invita a ir a su cafetería. Hecho al que Denji accede, no mediante palabra, pero sí mediante acción. En un momento cómico, llega al lugar antes que la propia Reze. Acción que denota su desesperación. Al igual que haberse quedado esperando desde las 5 de la mañana a Makima. Reze es divertida y carismática. Todo lo contrario a la formal Makima. Se nota hasta en sus prendas, formas de hablar, el carácter que destila cada una y que desvela sus intenciones. La actitud, mirada e incluso sonrisa de Reze es picarona, directa. Demuestra el mismo nivel de desprecio que Denji por las normas de convivencia social. Pero mientras en el caso de Reze es por rebeldía, en Denji se ve simplemente su falta de educación. A diferencia de Makima, Reze le toca, se reía de sus chistes, se le acerca, no se posa por encima suyo, al igual que el resto de mujeres que ha conocido. Es la primera que verdaderamente le ve. Ante la más mínima señal de aprecio de reconocimiento de su persona, Denji pide desesperadamente la ayuda de quien estima su superior, Makima. No puede desenvolverse solitariamente, puede luchar contra los demonios más escalofriantes, pero cede ante cualquier clase de presión social y afecto femenino. Con el pasar de la semana, Denji sigue acudiendo una y otra vez a la cafetería. Pese a que Makima encontró su corazón, su cuerpo se sigue moviendo solo hacia la libertad que encuentra en Reze. Libertad de actuar, de ser genuino, infantil, feliz, la dicha de ser apreciado. En un plano cinematográfico que le encierra con las verjas de la ventana, Reze se acerca y le muestra aquello que Makima le negó, educación. Para ser esclavo por voluntad propia, la condición necesaria e indispensable es la ignorancia del sujeto. Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería, esencialmente, un sistema de esclavitud, en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Al lograr hacerle ceder en el deseo de ir a la escuela, Reze tira su cuello a un costado en señal de vulnerabilidad, gesto que se repite en varias ocasiones para generar confianza. Y le mira y sonríe en una expresión que mezcla lo pícaro y la satisfacción de avanzar en su plan. He allí, con su confianza y cuerpo ganados, le invita a ir a la escuela de noche. El plan de Reze es interrumpido ante el descubrimiento de un chico cuya vida ha sido igual de tágica que la suya. A partir de aquí, se mezclan los objetivos de la misión con su propia vida y sentimientos. Reze lo anima a ir a la escuela. Makima lo retiene como cazademonios y su perro. Reze le enseña. Makima le oculta. Reze es libertad. Makima es la privación, las cadenas, ser un perro. La noche con Makima es retenido y forzado a ver películas. La noche con Reze es de enseñanza, de aventura y de besura. Al llegar a la escuela, van tomados de la mano en un gesto de claro acercamiento. Pese a que Denji conscientemente desea no hacerlo, es dominado por sus reprimidos deseos internos de libertad. La fidelidad incondicional de un perro combinada con la impulsividad del cuerpo. Una contradicción humana. No hay una relación de dominancia, sino de iguales, en la que una guía al otro a través de su desconocimiento del mundo. En el aula, Reze intenta simular una clase de forma divertida para enseñarle a leer, pero se da cuenta de la triste realidad de Denji al consultarle sobre su formación académica. Un niño de 16 años, que no ha terminado siquiera la primaria, ejerciendo como agente de seguridad pública, al que apenas se le brinda lo básico y necesario para sobrevivir. Y se conforma con ello sin darse cuenta que tiene de malo el vivir de esa forma. Reze intenta ser aquel hombre que, en la alegoría de la caverna de Platón, vuelve a la caverna a intentar que el recluso, Denji, salga y vea la luz. La verdad, la libertad. Pese a lo que luego se acabará confirmando sobre las verdaderas intenciones de Reze, hay un sutil punto de simpatía por Denji, que no necesariamente tiene que ver con quedarse con su corazón, sino simplemente con el verse reflejada en él. Más tarde, se aclara el pasado de Reze, y se entiende este afán por guiarlo, pese a la misión que le fue encomendada. Toda esta profunda revelación hace que Denji piense fuera de molde, en el desconcierto e incertidumbre sobre su vida, y es allí que Reze aprovecha. En una invitación incluso más atrevida que todas las anteriores, ambos van a la pileta de la escuela, y Reze se acaba desnudando sin pudor alguno, apelando a sus instintos más bajos con un sensual gesto. Acción que, desde el punto de vista del lector y de Denji, marca un signo de transparencia en sus intenciones, a diferencia de la siempre formal Makima. Y, en un gesto de honestidad, con las palmas de sus manos hacia arriba para demostrar sus buenas intenciones, le ofrece de forma gestual su corazón. Muestra intenciones de guiarle a través de su camino de aprendizaje, enseñarle todas las cosas que se le negaron, devolverle la dignidad perdida. Un prototipo de Femme Fatale, aquella mujer que, solamente pidiendo a cambio el control sobre uno, se ofrece a arreglar al hombre roto. Es Joy en Blade Runner, apuntando gentilmente con su dedo a su Joe, dándole un nombre genérico, ofreciéndole todo lo que el mundo no le pudo dar. Un reemplazo al amor materno perdido y al rechazo de la sociedad. La manipulación de Makima es sutil y lenta. La de Reze es más bien directa y al grano, haciendo hincapié en aquello que confunde a Denji, intentando liberarle del control ejercido por su jefe. La lluvia acaba obligándolos a abandonar la piscina y, dentro de la clase, mirando las gotas empapar las ventanas, se da una charla que se relaciona a un montaje paralelo que muestra a Aki y Ángel haciendo referencia a una fábula de Esopo, la del ratón de campo y de ciudad. La idea es sencilla. El ratón de campo no se regocija en la abundancia, pero sí en la comodidad, tranquilidad y seguridad de su hogar. En cambio, el ratón de ciudad no tiene un sentido de pertenencia y tiene que sobrevivir al constante acoso de las personas y los gatos. Pero ese riesgo le posibilita el disfrutar las maravillas de la ciudad. Denji afirma ante la pregunta que prefiere este último pese a no gozar de la paz del campo. Una forma de escapar de su mente, del pensar mucho, del tener que salir de su cómoda ignorancia. En la ciudad, aunque sea muy riesgosa, puede distraerse con el ritmo ajetiado de su vida actual. La vida de Denji pasa del ratón de campo al de ciudad y la trama entera de Chinson Man intentará hacerle rechazar esta última en favor de la paz que tuvo alguna vez con Pochita. La historia comienza con un corazón roto, lleno de pérdida, tragedia pura. Y lo único que hará el mundo será hundirlo más y más en su miseria. Al ver la simpleza de la forma de vivir de Denji, rece simplemente sonríe otra vez más. Sabe que será un blanco fácil de manipular y por ello le invita para su acto final al típico festival de fuegos artificiales. Al ir rece al baño, se encuentra con un asesino que intenta utilizarla como rehén para atrapar a Denji. A lo cual se da el primer indicio de que rece no es lo que aparenta. Con una demostración de entrenamiento militar, acaba ahorcando al sicario mientras canta una curiosa canción en ruso cuyo origen nunca ha sido encontrado por la comunidad y solo especulaciones y teorías circulan alrededor de la misma. Spoilers Algunos dicen que es simplemente una canción para contar los segundos hasta que el asesino se acabe asfixiando. Otros que tiene una similitud muy marcada con un libro llamado Three Times for Two. Pero en lo personal pienso que hay demasiadas referencias a eventos de la obra, tanto en el pasado cercano como en el futuro lejano. La canción habla de ir a una cita con Jane, que puede ser Denji. Ir a la iglesia en la mañana puede referirse a la iglesia de Shinzo Man. El café y los omelettes claramente se refieren a la cafetería en la que trabajaba rece y donde Denji pidió estas comidas. El paseo por el parque puede referirse tanto a la escena siguiente a esta como a uno de los últimos capítulos donde Fumiko está en el parque con Denji. E ir al acuario a ver los delfines y pingüinos que Jane tanto ama es casi lo mismo que van a hacer Asa y Denji al acuario. Y tal vez sea simple especulación el asunto. Pero es interesante remarcar estas similitudes entre lo que rece canta y lo que acaba pasando. Hay también una especie de anhelo por la vida cotidiana y simple en la canción. Lo cual puede ser un reflejo de cómo rece, a pesar de todo, realmente deseaba escapar con Denji. Luego de esto se hace más obvio que rece no es una simple chica normal, pues hasta el demonio tifón le teme y se subordina a ella. Al verla volver al salón de clase, pese a que para Denji nada ha cambiado, para el lector sí. Ahora rece es una amenaza, ha pasado de ser una historia de romance a una de suspenso. Con apenas un par de escenas en una cafetería y en una escuela, se profundiza en la contradicción y deseos de Denji. En su ignorancia del mundo, en su necesidad de afecto y en las relaciones de dominancia que establece con el resto. Ve lo extraordinario en la cotidianidad. No necesita de los espectáculos de sangre que frecuentemente se ven en el manga, ni del morbo gratuito e innecesario enfocado a la sexualización para enganchar al espectador. Utiliza estos elementos para narrar una historia profunda inspirada en el lenguaje cinematográfico. Y en los deseos y pasiones de su autor. Luego de divertirse en el parque, se encuentran en un mirador para observar los fuegos artificiales. En donde rece le habla sobre su situación actual como cazademonios y le pide escapar juntos. Promete protegerle y cuidarle. La trampa de la femen fatale haciéndose explícita a la vista. Todo ha sido arreglado para este punto donde Denji debe decidir entre la comodidad de la ignorancia y el riesgo de la libertad. Al ser cuestionada por Denji, rece acaba siendo una confesión amorosa. Un hecho que se puede comparar a la otra confesión indirecta que le hicieron. Makima es de una seducción indirecta, provocativa, controladora. Reze es directa, escalonada, pero no lenta y abierta. La respuesta de Denji es más bien triste. Pese a que esto es un engaño, lo que Denji piensa es que por fin le dan algo de reconocimiento y libertad para moverse sin ser monitoreado. No hay una estima de sí mismo adecuada a lo que merece. Piensa las recompensas en términos de migajas, como un perro. Aunque, al mismo tiempo, esto pretende esconder el hecho de que no puede despegarse de Makima. Al ver el rechazo de Denji, Reze decide dejar aquel plan y tomar la delantera encarando de forma directa. Pero lo que por un instante puede verse como un típico momento de Roncom, un beso con los fuegos artificiales de fondo, rápidamente acaba convirtiéndose en una escena grotesca y terrorífica. La lengua de Denji es arrancada de un mordisco y su mano es cortada por Reze. La verdadera identidad de Reze es, entonces, revelada de forma irónica en medio de los fuegos artificiales. Es el demonio bomba. Otro más a la larga lista de los que desean. El corazón del motosierra. Al igual que el sicario anteriormente asesinado por ella, deseó todo este tiempo arrebatarle su corazón atacando sus puntos débiles, su marginalidad y falta de educación y afecto. A partir de aquí, se da toda una secuencia de acción explosiva sin mucho material para comentar en sí. Más allá de lo disfrutable de la forma de encarar la acción de Foyimoto. Pero, un detalle resaltable es cómo Reze, pese a tener que capturar a Denji, le enseña cómo aprovechar más el potencial de su demonio. O el momento en donde Denji le dice que debió haberlo matado al conocerse. Y hay un pequeño panel de sutil silencio por parte de ella. Pero, sobre todo, el momento en el que Reze le dice que no mentía al decirle que le gustaba y afirma la inutilidad de huir juntos. Aclarando la intención genuina de hacerlo que en aquel momento tuvo. Pese a que todas intentaron matarle, se negó justamente a la que de verdad quiso liberarle. Gracias al consejo de Reze, Denji acaba capturándola y se sumergen atados en el agua para evitar sus explosiones. Rememorando los pequeños momentos vividos escasas horas atrás. Ahora los dos, en su forma de demonio, se encuentran inmersos en la oscuridad infinita del mar. Llegada la mañana y arrastrados por la costa, Denji acaba reviviendo a Reze. A pesar de todo, no puede estar conforme con matar a quien le engañó y te caicionó. Mentalidad que seguirá repitiendo hasta el final, pues no cree en su propia dignidad. Aún si Reze le revela que nunca le gustó y su plan siempre fue capturarlo, desea huir con ella. Acepta los sentimientos y deseos de libertad en su interior, hasta el hecho de que le guste. Aún si con sus acciones y dichos ella afirmó que todo fue una mentira. De todas formas, nada borrará los momentos vividos o todo lo que le enseñó. Pese a los sentimientos de Denji, expresados de forma completamente abierta y honesta, Reze se acaba marchando. No sin antes escuchar su proposición. Volver a encontrarse en la cafetería donde pasaron sus tardes juntos. Pasado el clímax, se explican los orígenes de Reze. Al igual que Denji, fue deshumanizada desde niña. Utilizada por el gobierno. Aunque su misión fuera robar el corazón del motosierra, acabó viéndose reflejada en él. Al volver a la estación para huir y recibir la misma flor que Denji le dio, decide perder el tren. Sacarse la gorra y volver a la cafetería a cumplir el plan que ella inicialmente le propuso. Pero es demasiado tarde. Dentro de la amalgama de ratones de campo, surge la enigmática figura de Makima a impedirle pasar el callejón de sus sueños. Muy parecido, por cierto, al callejón donde se encuentra la puerta de los sueños de Denji. Reze prefiere el ratón de campo por la paz. A Makima le calma verlos siendo capturados por sus perros. Reze intenta pelear, pero es inútil. Makima le da la gentil caricia de la muerte en aquel callejón olvidado a pasos de sus sueños de libertad. Y misericordia final para aquellos que quieren escapar del dominante control de sus ojos. El último pensamiento previo a su deceso es en por qué no lo mató la primera vez que se vieron. Ella, al igual que él, nunca fue a la escuela. Todo este tiempo creció en ella un fuerte sentido de entendimiento con aquel chico inexperto y maltratado por su mundo. Los deseos de libertad son enterrados bajo la sombra del control. Denji se queda esperando en su lugar todo el día. Esta vez trae consigo un hermoso ramo de flores. Pero no hay nadie a quien ofrecérselo. Del amor genuino a lo preparado, contradictorio al igual que su relación. Solo queda la culpa y arrepentimiento en el cruel pensamiento de lo que pudiera haber ocurrido. A diferencia del lector, Denji solo tiene la certeza de que Reze nunca quiso volver a la cafetería. La interrupción de Power como alivio cómico es lo único que pasa el trago amargo de su condición miserable. Así como el chupetín de cola le recuerda a Makima, ahora el café siempre traerá en los recuerdos de la libertad que pudo tener. Este arco presenta algo mucho más allá de simplemente otro demonio más intentando quedarse con el corazón de Denji. La contradicción de Reze entre querer escapar con él en un deseo interno y tener que apegarse a la misión que le fue encomendada es también parecida a la dualidad interna de Denji entre Makima y ella. De cumplir con su misión a querer huir con su objetivo. De estar apegado a una persona a querer huir con otra. El deber o la libertad. El ratón de ciudad o de campo. La miserable historia de un romance fallido. Que nunca se sabrá la verdadera intención de cada uno en cada instante de sus conversaciones. Reze llegó para llevarse al motosierra. Pero acabó viendo en Denji todo lo que deseó proteger. Quiso guiarle a la libertad del ratón de campo. Pero él se dio cuenta muy tarde de lo que prefería. Tal vez Reze dijo en serio que quería escapar con él en aquel momento bajo los fuegos artificiales. Tal vez no fue todo una cruel mentira. Aquel anhelo de protegerle y hacerla feliz pudo haber sido una forma de retribuir lo que ella no pudo tener bajo los experimentos del gobierno. Ella quiso ser tratada como trató a Denji. Pero eso quedará por siempre olvidado en el basurero en el que, al igual que Denji, fue arrojada como desperdicio. La belleza de este arco reside en la imposibilidad de su amor fugaz e idílico. La potente seducción de la libertad. La igualdad entre pares. Los sentimientos confusos mezclados con acciones contradictorias. La tragedia de nunca volver a verse de forma genuina. El anhelo de dos jóvenes extraordinarios por la cotidianidad de una cita tranquila. Aquí termina el video. Si les gustó, agradecería su like, suscripción y comentario. Sé que hay detalles que tuve que saltarme, como la relación de Aki y Ángel con el ratón de campo y de ciudad. Pero quise simplemente enfocarme en la historia de Denji y Rese en el arco, ya que es la única que tiene inicio y final en este mismo. Muchas gracias a los miembros del canal por su apoyo. Mención especial para Roche que hizo este enorme cómic. Y hasta luego.